buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal hoy vamos a jugar un deck de una facción que yo creo que ahora mismo quizás sea una de las peores sino la peor que es coyata él pero quiero darle un tiento y muchos diréis o simbiosis siempre si no no es simbiosis no es simple si la verdad simbiosis el arquetipo de simbiosis no me acaba de convencer que no digo que sea malo simplemente no me convierte ya está a trampas fue con él fue con índice trampas ojalá fuera trampas como como os gusta que haga el mal pero la verdad es que trampa es un arquetipo si me gusta jugarlo yo no que me lo juegue dicho esto vamos a ver qué vamos a jugar hoy hoy vamos a jugar bueno antes de pasar a hablar con el chat y en especial con fui con él porque con fui con él quiero hablar de esta hija y soy famoso mira mamá que me quiere hablar ha sido tranquilos no te hagas pisa encima vamos a ver el deck vale vamos a ver el deck primero y vamos a explicar un poco la verdad quizá no sea el mejor deck para jugarlo en directo yo creo que es un deck que hay que pensar mucho lo que hay que hacer vale es doble necker para que llevamos gol de necker segurísimo al menos una vez y es que vamos a jugar tácticas de guerrilla que ha sido nerfeado o potenciado es según lo veas según lo veas lo puedes ver de las dos formas porque bueno a la orden mueve una unidad a la otra fiela si es un enemigo le infringe uno de daño o sea que por ese lado ha sido nerfeado pero por otro ha sido potenciado ya que si es un aliado lo potencia en tres vale antes era dos y dos ahora es uno y tres entonces te va a rentar más potencias a mover tus unidades así que que vamos a jugar pos unidades que se mueven y ya está tenemos tres cargas y jugamos con calavera de cristal potencial algo en cuatro y ponerle velo espada de hengais ya sabéis la carta eco que lo que haces es la primera vez que juegas hace cinco de daño y si con eso haces golpe letal absorbe esa unidad y se queda en la espada de forma que la segunda vez que lo juegues la espada golpeas de cinco otra vez y generas esa unidad que te has cargado anteriormente vale goldenecker que lo que haces es jugar la primera unidad la primera carta especial y el primer artefacto tubarajas y del tirón tenemos cirinova tenemos figis figis que es defender pero lo bueno es que tiene orden que mueve se mueve a la otra fila vale o sea que se mueve se mueve y hace cosas sardinilla para cinear merigol granizada inflige de daño a cinco unidades enemigas bastante bien consejo dice en green para mirar una carta aleatoria entre el enano y el fuego de tu baraja luego lo potencia en dos vale tenemos de eso apareamiento de ranas esa carta que tanto os gusta llevar en simbiosis y que después la odiáis porque os llena la el campo de cosas vale elige de sus unidades aliadas les otorga vitalidad cuatro y genera una rana a cada lado de esas unidades elegidas y aparte de las ranas lo que hacen es al final de tu turno activa la vitalidad de las unidades adyacentes con lo cual la vitalidad se carga antes digamos a las unidades donde la dispuesto y orden orden se mueve a otra fila vale ya que ella misma también se mueve castillos de estiga ya sabéis que aquí generáis una prensa de gato brujo del gato mentor del gato o el saboteor del gato vamos a coger siempre brujo del gato que ya sabéis que se mueve y golpea alisa para que pues para mezclar el necker dorado otra vez al deck y volver a jugar calzones para cinear jabalí silvano para bueno son motor vale se va moviendo y cuando mueves a de distancia mere hace dos de daño y cuando mueves de media distancia se cura vale vale también llevamos galletán para mover todas las unidades a otra fila y después de hacer uno de daño a las unidades enemigas aleatores por cada carta que se haya movido tomo arcano para intentar volver a buscar el necker dorado si no lo encontramos colgante de prisma cada vez que selecciones una unidad aliada como objetivo con una carta especial le otorgan una vitalidad igual al coste de reclutamiento de esa carta especial y cada vez que selecciones una unidad enemiga como objetivo una carta especial le causa sangrado igual al coste de reclutamiento de la carta especial o sea que imaginaos que hacéis mérigo organizada a cinco unidades enemigas con el colgante de prisma en mesa increíble no esto es demasiado 8 vale que más malena para ir moviendo cosas vale lo podemos o sea cubrir con el con figis e ir moviendo cosas de forma que tus motores de movimiento siempre estén a cubierto no sea yo que se imaginaos que se os va a mover él el brujo del gato vale pues tú ya lo haces ya lo pones en una posición en la que en el siguiente turno al final del turno vaya a ir a la línea del defensor para que el oponente no pueda hacer objetivos sobre él y todo esto en movimiento pues viene potenciado con los dos blazana guarda vale llevamos dos siempre vamos a jugar a melea porque vamos a mover muchas cosas de ahí a melea a distancia ya que nuestras unidades como veis se mueven todas con lo cual se benefician de ese bosque que le va a hacer el doble zona guarda brujo del gato de 6 como va vale se mueve iba haciendo uno de daño de adrenalina 3 hace 2 vial bueno otro artefacto para para que no bricamos el necker pero bueno son ocho puntos al final por cuatro provisiones pacto potencial con 6 y lo convierte condenada y dos guías de matronas pues que si las consigues combinar entre ellas dos y un doblado de la guarda eso es un motor infinito eso es un don por saco que te cagas bueno pues este es el deck vamos a intentar jugarlo vale yo no digo que sea el mejor de descoyata él pero me apetece jugar esto antes que sin dios y si las cosas como son vale pero de momento de bueno descoyata él yo no lo encontrado si lo habrá no lo sé de momento es pronto para decirlo llevamos pocos días con el parche y esto lo que hay gente vamos a poner las partidas ya y vamos a poner músico te ya sabéis a mi lecciones de red y el tema que queráis que escuchemos y por aquí vamos a saludar a en solitarios como siempre el primero de la lista buenas flagones buenas pues ponen contigo tengo que hablar ahora más adelante oscar anderson buenas salvo 666 aquí el elegido del demonio que dice buenas ha cambiado algo esa temporada de noviembre si todo todo porque todo lo que funcionaba todo lo que se jugaba lo ha nerfeado y decir igni nerfeado ir de nerfeado cualquier cosa que se jura mucho nerfeado vale por ejemplo el líder este nerfeado así que han cogido todo lo que se juega han dicho queremos hemos cambiado las cartas core de esos decks para que tú te tengas que modificar el deck o tengas que hacer cosas nuevas vale vamos a ver tengo muchas especiales bueno esto va a llenarse de unidades con lo cual está bien el pacto me lo puedo quitar para quitar el castillo vale aquí quizá me vea obligado fijaos lo que os digo ya lo digo ya bueno ahora veremos lo que tiene no quizá me vea obligado a jugar doble carga ahora lo veremos ahora lo veremos cuando tengamos el de cuando veamos el de que del oponente doble carga y espada de gengai eso es eso tú tú ponlo ahí ponlo ahí está mirándolo el deck a dirá what the pack vale van a dain ese es el problema van a dain uf madre mía tiene rendición aún vale van a van a dain puede ser que gaste dos cargas y la espada en van a dain o vernos y él futuro como me gusta este tema seguramente será van a dain tendré que hacer dos cargas con que empezamos aunque empezamos empezamos con esto ya vamos para esto e como le gustan los decks de darle al coco sí sí y para jugarlos en el stream vale pues vale supongo que va a palmar en breve esto pero podría hacer podría hacer así y a ver si consigo sacar con consejo de isengrim una actividad de que va a ser fácil porque sólo hay una vale no lo podría tirar eso es una pasada eh Vale, ya de momento Sigo tirando mis cosas Estamos dentro No Vale Vale, estos son 10 puntos 10 puntos me pondría por delante 10 puntos me pondría por delante También puedo jugármela y tirar necker dorado O sea, no No, no, vamos a hacer Esto, esto Esto, esto y esto Ah, no me quedo por delante No me quedo por delante Vale, vamos a hacer una cosa Probablemente haga ya necker Con tal de quedarme por delante Rendición, vale Eso es Eso es Eso es chichinabo Y sin abo power Estoy pensando Si quiero hacer espada A algo No sé, estoy leyendo ¿Cómo se llamaba la canción? No me acuerdo Pero es del quinto elemento Puedo mirar Es del quinto elemento Gran película De Luc Besson ¿Hace falta que haga necker de momento? Igual no Bueno pues Fui con él Llámame espía Llámame Ha sido casualidad Pero he visto que hoy estaba jugando a Gloomhaven De verdad Me mola un montón Gloomhaven Un montón O sea Cuando tengo una hora libre Le he hecho No sé cuántas veces Habrá empezado ya la campaña Es una pasada La de horas Que le habré metido yo a eso No sé si va a haber sitio Esto Igual tengo que hacer esto Porque es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Después puedo mover un sapo también También te digo Pero Vamos con esto Si juego con amigos Hostia que envidia Yo juego solo Pero Casi que me gusta más jugar solo Además el juego ya te Aumenta la dificultad Si juegas solo Y eso sí Tuve que jugar Con 3 personajes Por estándar Te pone con 2 Y me faltaba algo Me faltaba un support Esto me gusta Y esto lo quiero usar ya Pero Quería a Lisa Vale Me falta Me falta Sinceramente El tomo arcano Si consigo el tomo arcano Vamos a poner 2-0 Pero que me quito No ha salido el tomo arcano Pero Pero si tiro esto A ver Le tengo que sacar La Que me queda aquí Especial Esto Un poco me Pero bueno Jugamos 4 El mejor soporte Es el bardo Que cura a los personajes A todos A ver Yo el problema Que tengo Es que me gusta Tanto Que igual Me hago una tirada De Vale Esto es lo que decía Antes De hacer así Esto hay que hacerlo Vale Cerada Aquí vamos a poner Piggy Una pregunta Ahora que habláis De un heavy No como se escriba Se puede jugar Repetidas veces Tipo Marvel Champions O se hace muy monótono Pues no Es lo que iba a decir Yo Habré empezado La La campaña No te sabría decir Cuantas veces O sea Me gusta tanto Que he jugado Un montón de veces A la campaña O sea Empezarla Quiero decir Tip Black ¿Se va a cargar eso? Tú tíralo todo Tú tíralo todo Hey Jane Wolf Muchas muchas gracias Yo también te quiero a ti Te quiero a Asby Muchas muchas gracias Vale Vamos a hacer Así Si tiene el escenario Lo tiene que tirar Le quiero sacarle el escenario La campaña La campaña libre Vale A ver A ver Estos son Dos Es que estamos a A 22 puntos A ver Le queda el escenario Seguro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por esa Sub Jane Wolf Pues voy con él Yo O sea Yo he llegado A desbloquear Dos tíos Y volver a empezar Porque es que me gusta Tanto el juego El tema es El tema es El tema es Que tengo El tomo arcano Que no tiene ninguna especial Para sacar Entonces Entonces deberías Deberías meter la espada Y que me lo saque El tomo arcano Dame una unidad Perfecto Ya está Ya está Queda O sea Queda Todo perfecto Cineo total Cineo total Vale El tema es Que puedo bajar esto primero Tira 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 Exacto Puedes pegar aquí Si quieres Si te sientes Cómodo No ha robado el escenario Vale Perfecto Voy a sacar Esto Todo Es que lo voy a sacar Todo Esto aquí La espada Esto No vamos a elegir Nada Lo estoy jugando Todo Confirmar selección Así no meto ninguna Y aquí Puedo sacar el velo Pero entonces Puede ser que le dé Uniromancia No le voy a dar No le voy a dar No sea que tenga Uniro Y saque el escenario No le voy a dar Vernosiel Vale A ver Lo tengo que poner aquí Se va atrás Creo que lo he hecho mal Si te habéis jugado Bueno Bueno da igual Lo tiro Lo tiro ahí Sí porque primero Voy a mover El dobla Zana guarda Y entonces No va a potenciar Lo que mueva Ahí va Ahí va Se lo tenía El jugador Detrás La he liado Pero bueno Ha salido bien Cuando hemos desbloqueado 6 personajes O sea Es que Que me das envidia La he liado La he jugado mal Y bueno Por suerte Porque tenía el jugador Atrás Para potenciar el daño Pero bueno Nos daba de sobras Hemos tenido suerte No ha robado el escenario Vale Y no me mola Haber ganado la primera Y ando le ganando Por supuesto Flagonet Este es el canal Este es el canal Este es el mejor canal De Wayne Este es el mejor canal De Wayne Porque me veis jugar Y decís Joder Que paquete Que bueno soy yo Aquí No aprenderéis Pero subo la moral Que te cagas Llevamos casi medio año Jugando una campaña Así sigue Súper larga Y yo Bueno Yo me pillé La expansión Lo han dado En el Epic Pero yo me lo compré En Cuando estuvo En Early Access Y me compré La expansión Vale Calzones ¿Dónde es la naturaleza? Simbiosis Es que eso Lo tengo que meter ¿No? Ah bueno Ahora tengo otro artefacto Una pregunta Una pregunta Una pregunta Eh tíos Una pregunta Esto Ah vale Ya de Brujo Y elfo Hay Enano Triade Y elfo O sea No tengo nada Ahora mismo Ah bueno Si tengo Figge Merluzo Vale Vale Tengo Figge Merluzo Vale Hey Ares Muchas muchas gracias Buenas noches Buenas noches Habrá que dejar esto por aquí No Grande Ashfilo Pues si si Muchas muchas gracias No se porque no me salen notificaciones En el En el iPad Pero Muchas muchas gracias Por esa suscripción Ares Ahora mirare Que esta pasando Esto debería matarlo Como No tengo ni idea La verdad No se como matar eso Osea No puedo No Osea Me la juego con Nekker dorado Que salga la espada Por ejemplo Me la juego ya Uf Que bueno soy Dios Que bueno soy Y aquí Podría Buscar Nada No 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 Que bueno soy Alguien puede escribir algo En el chat Un momento Para ver si me sale Porque La notificación de Ares Que A la que agradezco Nuevamente Por el apoyo al canal No No me sale nada Espera que voy a Si si Veo en el PC Que me sale Pero aquí no me sale No No se estoy leyendo Es algo del iPad Vale Pondré esto aquí A un lado A ver Vale A ver ahora Hola hola Ahora si Ahora si Ya os leo Muchas muchas gracias Suscribidos Ostia 35 mesazos Ya Ares Apoyando el canal Vale Admiración SR Sánchez Primero la admiración Y después el SR Espero que no tenga otra Si no tiene El otro reproche Estamos bien Estamos que ponemos esto Y nos vamos Hombre Boni Muy bien Muy bien Si no mata eso Tiramos esto Y nos vamos Ya va a estar ahí Pam 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 Son Perdón Tres puntos por turno Vale Parece que no Bueno Podemos tirar Ciri Y nos vamos También es otra opción Vale Calzones Vale Bien 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 Esto es un deck Que puede cinear a cero O sea Ojo porque Si el oponente Tiene mata Nos la lía Eh Vengo a aprender A jugar ese deck Está en el meta Veo que ahora Juegan defensivo Ese líder Potenciando unidades No sé Si está en el meta O sea Vamos a ver Lo he dicho antes Que Que estamos Hace O sea Hace poco Que hemos empezado Con esta season Entonces Decir que es meta Y que no es meta Es algo complicado Yo me quedo así Lo veo bien Lo veo Fine Lo veo bien Vale Tenemos especiales Creo que voy a ir a por Figgis Creo que voy a ir a por Figgis Bajar a Malena Y jugar con el brujo del gato Que vaya pim pam No sé Al momento voy a ir con esto Creo que voy a ir a apretar Vamos a intentar apretar a este señor Y si nos dejamos una carta atrás Nos da igual Porque tenemos Cirinova Pero la idea es Consejo de Isengrim Vivo aquí 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 Vale, podemos moverlo Vale, ya veremos lo que hacemos Simbiosis, yo creo que ronda corta Es peor Lo único que tiene así de ronda corta potente Es Simblash Él fue al frente y cargada de líder No es necesario, tenéis un defender Vale, sin problema Así le hacemos que el Zewiki sea peor Ya verás esto, qué gracia Cuando haces 2 de daño Y pones 5 de sangrado Venga, purifica, purifica Ahora esto lo pongo aquí Vale Y siempre va a estar aquí Protegido Porque yo ahora bajo 2 blazana Y muevo con marina Muevo el brujo Aquí Y después ya voy haciendo mis cosas Después ya saco todo esto Y empiezo a reventar cosas No os preocupéis Es importante desbloquear todos los personajes Algunos tengan personajes Y otros objetos y misiones Sí Sí, sí, sí Lo tengo que... O sea, ahora he empezado una nueva Con los personajes de la expansión Pero me gusta muchísimo Me gusta muchísimo O sea Pero me gusta coger y tener Yo qué sé Unas cuantas horas para mí Y ponerme con ellos Y ahora hago así Vale Ahora se viene atrás Pega Se potencia Y ahora sí Ya puedo ir haciendo Por ejemplo La eco Aquí mismo O mejor esto, ¿no? Porque esto va a hacer 5 de sangrado Tendría que hacerlo En lo que tenga más grande Vale, está claro Será aquí O sea, esto va a ir Aquí 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 Y aquí Supongo Esto lo muevo O sea, que donde no sale el chat Exacto Aquí no leemos Lo que escribes Pues nada Habrá que ir a ver Otros creadores de contenido Que se interactúen con la audiencia Como Éxtasis no interactúa Con la audiencia Éxtasis Se sospecha Que todo es grabado Pa, 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 pa Pa, pa, pa Podría hacer Bueno, puedo hacer cosas Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así Y puedo hacer A qué golpear A qué golpeamos Ojo porque lejos, lejos No estamos Os dice lejos, lejos No estamos Y nos podemos ir a la ronda corta Con un necker Ese artefacto Con el ante de prisma Como Que no me gusta Lo incluiste Solo por la carga Merigold granizada Hombre Con la carta Merigold granizada Es una pasada En ronda corta Que sería inservible Pero Bueno, a ver Siempre vas a tener algo Vale, esto lo voy a mover Ahora a ti te voy a mover A ti te voy a meter Ya el golden necker Hombre, por fin Aquí tengo que pasar Por webs Tengo que pasar A ver Esto sería Uno Dos Dos Once Once Quince No me da No me da No me da Estamos ¿Qué dices? Estamos hablando de Unhaven Exacto Es juegos de hombres ¿Cómo va la racha ganadora? Pues de momento 100% ganadas O sea Una Tengo artefacto Tengo especial Tengo unidades Pero quizá Quiera otro tipo De unidades ¿No? La ciri Tiene velo Neciri Tiene velo Igual esto No es Bueno, claro Pero es que Prefiero eso Me quedo así Sí, me quedo así Tiro ya Necker Entiendo que sí Espera Aquí voy a usar una carga Para que no se lo cargue Ah, bueno No hace falta Vale A este sí que le voy a poner una carga Tiro esto primero O tiro Bueno, no lo sé Complicado Será por No sé Por vitalidad Vale Moveré Uno Dos Ah, lo puedo mover yo con Así con la orden Y después ya lo muevo con el castillo Sí Es preciso A ver Muevo este aquí Muevo este allá Entonces Este va a potenciar aquí Este se va a mover aquí Este se va a mover allá Voy a poner vitalidad en este Creo No lo sé Si no, después lo moveré Vale Vale a ver, si muevo este y este y yo que sé, este también vale, para que este vale, más o menos más o menos 26-44 ¿quedará? Gaitan está de última en el deck, hubiera sido un buen finisher da igual Sánchez, vamos sobradísimos lo único que sí es que hay que pensar o sea, parece súper tonto el deck, pero no, no, no hay que pensar, macho no estoy hablando porque, joder, quiero sacarle chicha a esto o sea, yo creo que es un deck divertido de jugar que tienes que estrujarte las neuronas y eso a veces mola no sé cómo lo veréis vosotros pero a mí me mola a Flagoner le gusta la música que está sonando este deck si es la versión que jugamos solo en Twitch a YouTube no llegó porque nos quedamos aquí los guays y jugamos la versión de Payable y fue mucho mejor que la que al final subía a YouTube si listáis sois de YouTube y queréis saber qué deck es ya sabéis lo metéis en el Discord y está allí y si no podéis ir a Twitch y ver el vídeo que publiqué el jueves estará en el VOD de Twitch y es al final vale, vamos a ver esto el problema aquí es que nos va a remover todo o sea, este señor nos va a sodomizar aquí yo creo que este enfrentamiento es muy muy jodido muy jodido y diría que no hay nada que hacer yo llegué aquí todo a que vi tus vídeos en YouTube bueno, tuve muchos ¿eh? esclavo tuve muchos es que es verdad que si te pones a mirar en Twitch o sea o pillas a éxtasis actualmente o pillas a éxtasis o poca cosa más ¿eh? esto mira si fuera en otra época diría este hombre es ígil pero bueno si no palma eso estamos salvados si no palma eso estamos salvados ahora vamos con consejo de Isengrim ahí está el temazo el clásico del canal que está sonando y ahora que jugamos ya lo digo en serio que jugamos es que no quiero jugar nada más realmente no quiero jugar nada más ¿ya conocía la canción? creía que no ¿qué dices? pues si esto es un clásico del canal Sánchez si tenemos una lista de Spotify y esto está voy a tirar el brujo del gato o sea hemos elaborado una lista de las mejores canciones del canal y hemos hecho una lista de Spotify entre todos entre las canciones que me vais poniendo y esta entró porque en verano sonó un montón en este canal esto en solitario creo que tiene la culpa no sé si fue ojo espejo o en solitario que no descubrí ese temor vale tenemos el defender no tenemos hey ecstasis muchas muchas gracias por esa suscripción responde al chat responde al chat pl señor streamer que ya respondo al chat tío no me seas así que yo si respondo al chat se ha quedado ahí el tomo y el necker es que me va a reventar este hombre lo veo venir me va a reventar este hombre esa la puse yo pero no es la del verano era la de Ninenone no pero es tan bien tío pues muchas gracias por suscribirte ecstasis hasta que me pagues la cerveza yo creo que deberías suscribirte cada mes por el momento estamos ahí dios madre mía aquí se ha jodido aquí se ha fastidiado es que no tengo defender ya todo lo que baje me lo va a reventar pero es que ronda larga me va a reventar todo para que venga esto lo pago yo vale vale pues éxtasis a ver si vienes también por aquí alguna vez ese tercio avisa si vienes para grabar alguna película con yo que sé con Alex de la iglesia o algo así es que me va a reventar todo 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 eso vamos es una espada hengai en toda regla y ahora eso se lo va a cargar es que este enfrentamiento ya lo he visto venir y más sin tener el necker carga de campeón no hay nada que hacer aquí por eso ah que en terrona se graban cosas sí hombre sí tú te vas a a la de estos tatuajes que hay aquí abajo y te ponen y te graban aquí en el brazo amor por asfilo yo pago 50% hombre golden necker que grande eres pasa que es que marina va a bajar y va a palmar tío es que cualquier cosa que baje baja y palma vale vale necesitaría alisa me toma lena total esto va a caer porque soy tan desgraciado porque soy tan desgraciado esto como va a palmar últimamente en las islas no para de grabar pelis ah es graba vídeos sí yo grabo vídeos yo grabo vídeos ah en las islas genarias ¿cuál es lo que hace? ¿cuál es lo que hace eso? no no entiendo no entiendo muy bien no entiendo muy bien que da igual lo que baje o sea va a dar igual lo que baje hostia tú hostia tú hostia tú hostia tú con los memes ¿esto qué es tío? ¿esto es rosalía? ¿esto es rosalía? dios macho madre mía mis oídos mis fucking oídos chavales mis oídos tíos vamos a hacer así total si una de bad bunny pero como me creéis como me creéis tanto a ver vamos a pegar aquí 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 me quiero ver un poco chorras pero también y me sobra aquí también ya le doy para sacar lo que le dé la gana venga ahí con todo es que no tengo dos unidades para tirar esto tío voy a tirar esto así es que para darle aquí y que saque otra otra incursión le queda puede ser que le quede otro golpe imponente voy a hacer esto voy a hacer esto ya es que me va a matar todo o sea ahí está es que es tontería o sea este enfrentamiento es imposible es imposible yo con un deck parecido yo con un deck parecido a ese oponente tuyo pasé round 5 round 4 menos de nada sí sí o sea es que le limpias todo tío si hubiese podido hacer doble golden necker pues no te digo que no si es que está fuerte ahora mismo está muy fuerte y ya vimos ayer que cualquier deck de Skoyataed que nos enfrentamos lo reventamos pero bueno oye ha pasado penurias y ahora está en su momento de gloria tampoco diría ahora veremos porque esto ya no es lo mismo ¿listo? bueno no sé qué puede ser no sé qué puede ser quizá tu brujo del gato no los quiera no sé qué puede ser esto el problema aquí es si tiene el pack de descartes tiene errante tiene errante pim 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 ah mira que buen cineo vale pues vamos a bajar ya un brujo del gato y empieza a pegar y después ya bajamos doble azana guarda pero ahí viene ahí viene el amigo la amiga Coral no sé si tiene algo para eso igual tiene canícula es caldo seguramente tiene escenario este hombre o mujer ya está a punto de bajar errante ojo el temazo ahí está pero es la de Onenine o no es la de Onenine a ver que me entere yo a la de Onenine a la de Onenine a la de Onenine Tiro, tiro esto Un jabalí Vamos a ver El errante está ahí Puedo tirar una más Quiere ganar la ronda Quiere ganar la ronda La tiene el escenario, seguro Ah, le sale el errante ya Pues vale Estamos a 30 puntos Estamos a 30 puntos Estos serían 10 Directamente 10 Nos quedaríamos muy lejos Nos quedaríamos muy lejos No vale la pena Porque si no va a pasar Y el problema va a ser Poder llegar ¿Cuál es el otro problema? Aquí tiene el escenario seguro Seguro tiene el escenario Viendo las cartas que ha tirado aquí Con tanta alquimia El nombrecillo es como un trabalenguas Sí, señor A ver Necker 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 Esto para qué lo quiero Si no quiero No tengo necker No salió el necker Compañeros Dime qué pasas Lo tira adelante Vale Esto puede ser indicativo De que no tiene muchas ganas De ponerse a hacer cosas Vamos a tantear Vamos a tantear Vale ¿Qué sacamos? Es que Eso me hubiese molado Tener las dos Esto no hace nada Esto lo quiero Qué puta de ne Porque esto Bueno Tampoco está mal Vamos así Venga Dame el golden necker Deme este golden necker Ahí está Esto ya es un poco malo A estas alturas Bastante malo ¿Qué me queda? A ver Necesito meter una especial Necesito meter una especial Que acabo de meter Vale Entonces Por tener que Me da Castillo Si me saque de esto Pues Me sale una especial Y la especial Vale Pues Lo dejamos así No hay más No Más llamadas No hay más No hay más llamadas Vale Madre cuervo Vale Voy con Malena Voy con esto Primero Escaldo Debe estar buscando El escenario Como un desgraciado Pobre ¿Qué juego para mañana? Lo que tú me digas Para misa Vale Pues mira Voy con esto Mañana no sé que tienes que jugar Porque soy yo así Y a mí El tío más importante En el mundo De buen soy yo Y Aparte de eso No hay nadie más Pero por si tienes que jugar algo Jugaría Nislar El típico deck De encarcelamiento Aunque yo prefiero Asimilación clásica Jugaría 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 parricida La versión de Payable Esa va muy bien Reinos No sé Algún deck de reinos Supongo que caballeros Ahora está Muy bien Y sindicato Sindicato Pero no con cara de pirata Que eso es de Mariquillas Yo jugaría Con el negro Exacto Ocultista Ocultista No hombre No Rebels Y cara No, cara de pirata No me gusta Sinceramente A mí no me gusta Trist Equally In heart And mind Ojo 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 a la jugada Necker Ojo a la jugada Necker Hacemos esto Sobre Necker Otra vez Ojo A la jugada Chavales Ojo A la jugada Que acabamos de hacer Ojo a la jugada Que acabamos de meter Hemos jugado Dos veces Necker En la misma jugada Chavales Hemos jugado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No me encantas Ah bueno También Le podría haber petado El libro Sí 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 Y encima Dos que le quedan Unas especial Igual Tiene que haber cargado Los cuervos Igual es algo Los cuervos No No es nada Vale Vale El tío es normal Porque Más que yo No creo Bueno En vista de que esto no sirve para nada Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que si no se me llena el corro de pipas Como a ver que hice Vamos a hacer así Vamos a hacer así También lo he posado esto La verdad Hay que mover algo ¿No? No Podría hacer Gaetan ahora Podría hacer Gaetan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale Vamos a mover A ti mismo Madre mía Cuanta Cuanta Tío con el movimiento El movimiento Es que es una pasada El motor De movimiento Es una pasada Es una pasada Esto Ahora es cuando tiene irden Pero no se acuerda Que lo han nerfeado O sea Poison Yo lo que te recomiendo Es que no juegues Coyate a él Vamos a mover esto Esto Y Marena también La movemos Gaetan Y metemos Kirinnova aquí Madre mía Que puntos de movimiento Es que no te fijo Serás cabrón Haz lo que quieras Pero que tienes mañana Que tienes mañana Poison Explícame Que quiero enterarme Que te quiero dar promo Así te voy a conocer Al mundo A ver Bueno Ese no es el deck De Skelly Que hay que jugar Un turno De De Hall Black Hall Y que es Hall Pues ni puta idea La verdad Pero Yo me apunto Ah Vale 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 Ya sé Lo que quieres decir Hombre Si Si es algo Que he promovido Yo Hombre Es algo Que he promovido Yo Que gracias a mi Se hace Hombre Si Es el Holy Tournament 2 La venganza A ver Promueveme A ver Vamos a ver Pero es que Tu quien eres O sea No se como Como hacerte Para que la gente Te conozca Estoy en ello Poison Pues serio Pues en serio Estoy en ello Ya Un día Te daré a conocer Vale No se como lo haré Porque es que No te conoce Ni Cristo Pero algo haré Algo haré Usaré Mis contactos Esto que es Coche Tick tock Esta es la canción Del tick tock No A ver Quiero esto La música Del tick tock Por supuesto La idea es Jugar tres decks Que le ganen A Reino del Norte Cultistas Y me quedan dos Ah A Reino del Norte Cultistas Y me quedan dos Pero Pero Hablamos de Reino del Norte Knights O sea Tu crees que van a jugar Knights O es Otra cosa Que se te escapa O sea Que se te está pasando Por la cabeza A ver Caballeros Caballeros seguro Hombre No sé si Alguna versión De Skellige Te puede valer Y tú Consideras Que todo el mundo Va a llevar Tira el Necker Antes del motor No Tengo Ocultistas Me faltan dos Tía Algo Algo de Scary Es seguro Pero no sé No te sabré decir No Gaetan No Gaetan No Gaetan No Tío Gaetan No Bueno Venga Va Oh Que puntería Macho Que puntería Que bueno soy Muy duro Cambio Cambio de planes 3D Que le gane A Nilfgaard Tengo Ocultistas Me faltan Dos A Nilfgaard Oye Espérate Espérate Y por qué No volver a jugar El sindicato Venenos Con Necker A Necker Venenos En sindicato Que tal Tira el líder Y todo Te tira el líder El colega Si tira 3 Yo ya estoy Súper contento Tejedora Tejedora Cá Tira el líder Chau Renfri Venga va Vamos Aleo ¿Qué coges? Estas gemas que ahora no le caben Y Vale Está tirando la casa por la ventana Como tiene que ser O sea Es que ¿Qué le queda tío? ¿Qué le queda a este hombre? ¿Qué le queda? Aparte de Malicienda Avalicia El tema es seguir Podemos seguir En primera ronda O sea A mí me queda otra vez el Necker O sea Ojito Tío tío Es que seguiría Pero es que Genera cuatro puntos también Cada turno Y yo también Y yo también Pero estamos a Estamos a un montón O sea Estamos muy lejos Déjate Déjate A ver Yo súper contento ¿Eh? Ya Súper contento Igual yo también He gastado un poco Demasiado Pero bueno Vale 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 Vamos a quitarnos El castillo Perfecto Podríamos quitar el Necker Con eso Necesito Para el castillo Y ya está Con eso puedo llamar Al Necker Vale Quería esto Déjalo que se la lleve Déjalo 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 Venga Venga Dí que pasas Que quieres la larga Ah muy bien La que sabe Pues le voy pegando ya ¿No? Le voy pegando ya Ojo que se viene sorpresa A que la red Son 25 Chaval A que la red Son 25 8 y 7 No me da Tengo que usar el Tengo que usar el Necker Tíos Pues usamos el Necker No hay más Sí chaval Sí Me ha dado ¿Qué pasa? Pues un poco mía Es que esta no la he jugado dos veces Ojo La caza ratas Eso Tú ponos dos filas Que se adora Vale Se lo va a comer todo A ver Puedo hacer Mover Mover Sí Mover No Bueno Da igual Da igual Mover Mover Y ahora Mover 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 Y poner esto aquí Por ejemplo Me queda un movimiento aquí ¿Has jugado todas las cartas? Sí, sí Que esta la podía haber jugado dos veces Pero no la robé Tengo 15 puntos en la mano 15 Y esto Es un posible 16 Pero ya está Poco más O sea No tengo más puntos Y él tiene 10 mínimo Bueno Yo creo que tiene las de ganar Ah Tengo que pasar Ah no Te toca Hay que ver Que tiene Incubo Me juego una carta Oh Qué pena Vale O sea Ahora con esto Ya me gana Con eso me gana Y voy a mover esto Igual lo he hecho mal Pero bueno O sea Tengo tres puntos Por el Renfri Bien 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 Ya Ha estado bien Ha estado bien la partida Nos ha ganado al final Pero ha estado bien la partida Me ha gustado Serio Sí 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 O sea Nos ha ganado Por el Por Renfri Por el poder Que había cogido Ya está No Sin más O sea Yo he hecho lo que he podido Chavales Otro enfrentamiento Jodido Porque Él también tiene movimiento Pero bueno Lo vamos a intentar O sea Al final me gusta Porque el movimiento Es control O sea Perdón El movimiento Es motor Aquí que me quiero llevar Mueve una unidad En la otra fila Al final de tu turno Genera escarcha Durante un turno En cada fila enemiga En la que se aplicó Escarcha Durante este turno Bla 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 Ay no Salió algo ¿Qué me cargó esto? ¿Qué me cargó esto? Bueno Vale Bien Me alegro El tema es que si le doy Tomo arcano Voy a hacer muchos puntos Tiro a esto O sea En plan Bueno Units Ya está ¿Qué se ha comido? Hombre Tiene Iger Tela eh Tela marinera Vale Vamos Que haya suerte Me he olvidado de poner El vial Me he olvidado de poner El vial Cachis en la mar Cachis en la mar Con el vial Vale 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 Ah vale O sea Pero no quiero usar Más el tomo arcano No Aquí Debería ir a por todas Debería hacer así Vale 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 ¿Qué me ha puesto? Tiene un esclavista enemigo con más poder que el tuyo establece su propio poder en uno y luego se bloquea Ah, pero está con velo Ay, este lo tenía lo he jugado mal, pero bueno Vamos bien Solo me queda un hechizo Uno y dos Me quedan dos hechizos Lo que no tengo son artefactos Esa es una cagada Bueno Sin problema No Ah Vamos por delante, que eso es lo importante. Qué pesado, ¿eh, tío? Qué pesadilla este tío. Pues aunque gaste yo todas las cargas, o sea... Dejo más claro. Ay, no, no quería jugar este. Bueno, da igual. Quería jugar el jabalí. Yo es que creo que la siguiente podría pasar perfectamente. ¡Auberon! Vale, estamos en ronda 1, ¿eh, chaval? No, 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 no. Vamos bien, vamos bien. Venga, va, tira lo que tengas. Yo he metido el necker dorado. ¿A ti qué te queda? ¿A ti qué te queda? Igual tiene que tirar... Cidna Lía. Vale, bien. Ojo que tira a la casa por la ventana. No sé, pero ha tirado a Uberon en ronda 1. No le quedan cargas. A mí tampoco. Esto tenía algo, sí. Vale, Golden Necker sacaría... La especial que queda ahí no me gusta nada. Pero... Me lo voy a quedar todo. Vamos a full, ¿no? Vamos a full, ¿no? Que esto se cura, tío. Que se cura esto, hombre. Vale. Ah, no está dentro. No, 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 no está dentro. no da igual porque se cura esto golpea de 5 y sacamos tripulación Agelfar off rail, vale vale, esto se cura serían a ver serían 14 y esto serían 5 nada, ni loco no da, no da pero bueno, ha tirado esto también o sea pasamos ahora tiene la eco suya tiene la eco suya y ahora ha tirado por ti en la eco el 8 el 8 es que todo tiene sinergia ¿sabes? voy a quitar el doble azana guarda más que nada porque esto puede comer hay dios no da igual lo puedo mover no come daño a ver a ver yo creo que lo voy a poner aquí para que se vaya adelante no sé es para comer solo 2 de daño vamos a hacer la en vez de comer 4 en vez de comer 4 como 2 perfecto yo creí que esta la perdíamos pero bueno es que si tienes los motores de movimiento es una pasada lo que pasa es que hay que pensar demasiado y las neuronas hacen mañana que vamos a jugar gente a ver tenéis alguna propuesta ya poison tiene claro que esta si son cultistas va a estar muy potente pero es que a mi como es un arquetipo que no me gusta pues tampoco lo quiero jugar eso me pasó igual que la season pasada con white frost es un arquetipo que no me gusta solucionando lo juego es que no hay más potente de que lo voy a jugar por los memes vale sindicato no se está viendo no sé es que no sé que jugar mañana sinceramente ya cambiaste de plan a ver poison iluminados iluminame con tu sapience sapience voy nirfgar normal elfos y white frost elfos elfos es una mierda yo jugaría nirfgar asimilación que nadie se lo espera eh reinos con reinos necker con muta generador y escoyate a él no units oye lleva trampas tío oye y a ver una cosa que no sé si a alguien se le ha ocurrido o sea un deck de sigil con madoc y bombas piénsalo sigil con madoc y bombas vamos vamos bien a ver que se ha tirado trampas ahí digo trampas veneno vale hombre le ha pegado al big boss le ha pillado un big big apretón un big apretón el único buen human es un muerto o sea el force es una mierda pero en manos de poison es tiene ese o sea hoy son hace créame un de aleatorio y te gana es así pues es así este a ver este señor no ha actualizado el deck no no ha actualizado el deck no el señor el fos no lo juego desde hace siete partes pero será el fondo units no que es el fos no units o el fos armonía la pregunta que hago yo hostia qué cabrón qué de cabrón no no Sparkler Sam, gracias por esa raid Bienvenidos todos De esa raid Muchas, muchas gracias Estamos aquí jugando un death de scoyote A él Con movimiento Elfos clásicos con cock Como te gusta el cock Vale, son 15 puntos Son 15 puntos Porque esto hace Un punto más un punto Y esto daña solo uno Voy a pasar Ah, bien, bien, bien Muy bien, Sparkler Creo que ganamos Mucho que ganamos A ver No sé cuántas hemos ganado Sí, es un buen deck ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es el deck preferido De poison What did you play, Sparkler? Vale, tenemos Necker Me sobran cosas Necesito a Lisa Y necesito quizá meter El vial Es que estas dos son muy buenas Lo voy a quitar Lo voy a quitar el jabalí Le podemos pasar así, ¿no? Podemos pasar Esto es un poco Vale Vale Ya sabéis que podéis poner música Con admiración SR El tema que queréis escuchar Que hace tiempo Que no ponéis música A ver Necesito poner Voy a ser Greedy Y diría que Que voy a jugar Doble Necker A ver ¿Cuántas especialas tengo? Tengo otras especiales Vamos a meter esto Bueno Aún tengo opción De sacar a Lisa Aún hay opción De sacar a Lisa A ver Empezamos con Defender ¿Era Estaba tan Pueblo En Nilfgaard ¿Metemos esto ya? Supongo que sí Metemos primero Brujo del gato O nos vamos ya A ver Teniendo dos unidades Podemos Intentar O sea Sacamos al jabalí O sacamos A Lisa Que sería mucho mejor A Lisa sería lo suyo Si sacamos a Lisa Metemos Necker Y después lo sacamos Otra vez Con Tomo Arcano Lo que igual Sí que deberíamos Hacer ya esto Aquí podemos Hacer algo No Gracias Flagonet Asier En solitario Por esa música Hombre En solitario Volves a ser Sub No me había dado cuenta Vale Lo juego atrás Está bien Vale Yo creo que Podemos hacer ya El primer Necker O meter Espérate Espérate Vamos a hacer Malena Así mejor Y ahora sí Ya vamos con Necker dorado Y a rezar Aunque quizá Primero colgante de prisma Colgante de prisma No No Vale Vale Voy a hacer Así Ah No Dios Cagada Quería meterle la espada Que tonto soy Qué tonto soy Venga va Vamos con Necker Voy a hacer Vamos con Necker Vamos con Necker Vamos con Necker Vamos con Necker movido algo, es que ahora ya me he desconcentrado Vipsi, ¿no? en solitario bueno, le golpeo y me lo quito de encima con la espada bueno, con Tomo arcano, aún puedo sacar las ranas habría que hacer primero colgante de Prisma y después Merigold wow 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 hay que hacer esto ya pero es que también tengo que hacer los sapos bueno, yo creo que vamos bien no sé, pero lo veo bien en este momento vamos a hacer llorón vale pi 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 No, esto lo golpearemos ahora Eso no hay problema Voy a haber pegado aquí Vale Por si acaso Vamos a pegar ahí Y ahora si haremos Los sapos Son 4 y 4 más Vale, esto hay que jugarlo delante Bueno, jugarlo delante Camaleón O jugarlo detrás Moverlos delante Y después tirarlo todo atrás Con gaetan También es una buena opción Vamos a hacer Aquí Y aquí Está la cosa así Así O sea, es cuestión de mover Esta, esta, esta Son 3 y 4 Son 7 8 Y gaetan 9 Vale Las razas que hacen exactamente Lo que hacen es Meter la vitalidad Que tenga Esa carta Vale Se la cargan ya Pero aparte También se mueven Y como se mueven Tienen sinergia Con el arquetipo Que tenemos ahora mismo aquí Vale, vamos a pegar Yo que sé Aquí mismo Vamos a moverlas todas Aunque perdamos el tema De la vitalidad Que incluso Podrían Mover esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora meto gaetan Vale Y ahora vamos a mover Este sapo mismo Ya movemos a este Casi nada Casi nada No, o sea El dolor del gato No le da Ni loco Ni loco Bueno, le queda una carga Me queda una carga Ojo Eso no lo había pensado Uff Uff Casi Ay Dios Casi, casi, casi Increíble Increíble Vamos a despedirnos De la gente De YouTube Vale Yo creo que hasta aquí Para los de YouTube Ya tienen suficiente Ahora nos quedamos Con la gente de Twitch Así que Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Espero que hayáis disfrutado Este deck De movimiento Que es súper divertido Y también un poquito complicado Nos vemos en próximos vídeos Venga Chao Chao Gracias por ver el video.